Y si chicas, es así como les cuento, dijo que ya no me quería y se fue, así de simple, ocho años juntos y un día se levanta y dice que ya no siente lo mismo. No a ti, pero no digas eso, porque yo sé que para él también fue demasiado difícil y pase lo que pase, él te quiere mucho, además las relaciones son eso, se desgastan, son dolorosas, pero son cosas que pasan. Bueno, ayer que vino por sus cosas, en serio me dolía aquí tanto, entonces lo único que hice fue cocinar un poquito. Sí, claro, un poquito. Es que chicas, es que si supieran como lo que siento por él, es que ¿cómo les explico? Es como hacer chocolate, es necesario para mi vida. No, el chocolate es malo para el hígado. Bueno, digo, muchas veces los amores son como la comida, siempre hay que comer lo que te hace bien y los nutricionistas recomiendan no comer siempre lo mismo. Luli, no le estás ayudando. Bueno, ya, ya amiga, tranquila que todo va a estar bien. Es que no lo sé, él es, no sé cómo sobrecine, o sea, ahorita, ¿a quién le voy a cocinar? Díganme. O bueno, eso no es lo esencial, lo más esencial es como quién voy a desayunar o almorzar o incluso hasta cenar, o sea, nomás de pensar lo duele. Pero yo sé que vas a salir adelante, amiga. La vida continúa y tú vas a salir de esa tusa. Pues es lo que más quiero, chicas. Porque en serio, a estas alturas de la vida siento que todo el mundo me falla. Nati, ¿y nosotros cuándo te hemos fallado? Siempre estaremos para ti. ¿En serio? No sé, no lo sepamos que las quiero mucho. Ya, vale. Tú sabes que tienes que ver con la depresión de Nati. ¿No te consume la conciencia verla así? No, y lo mejor es que ella no lo sepa, porque no, sufriría mucho más. Y además, tú eres la menos indicada para decirme eso. ¿O es que se te olvida que tú la mantienes recochando porque come mucho? Es que come horrible. ¿Y qué pasa? Mejor cállate, disque amiga y vea, mantiene mal hablando de ella. Y usted dice que es la amiga y se le robó el novio. Por Dios, ¿qué hacemos hablando con esta mujer? Listo, chica, déjame sentar lo mejor. Porque el silencio, ¿de qué están hablando? No, nada, Nati. Me alegra que estés mejor, pero me encantaría que estés mucho mejor. Sí, amiga, eres hermosa. Además, puedes estar con cualquiera del colegio. Pero ya, dinos qué hacer para que estés bien. Morirse. ¿Qué? ¿No me escucharon bien? ¿O quieres que hacerlo repita? Oye, ¿qué te pasa? Cálmate. Cálmate, Nati. Cálmate, no, ya. Para. Por favor, Lara. Cálmate. 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 Gracias.